El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el decimotercer capítulo de Tyrion Lannister en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás hoy? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estoy bien, estoy bien. Venimos de la resaca emocional de Davos, de todo lo que le ocurrió a Davos, pobre Davos, en el Aguas Negras y llegamos a la parte contraria, la parte de Tyrion, la parte de la persona que ideó ese plan terrorífico para que Davos lo pasara tan mal y le hicieran tanta pupita al ejército de Stannis. Así que me encanta poder ver ese otro lado, poder entender al personaje que ideó eso, quizás ver esas comprobaciones con él y por supuesto ese final que yo creo que entre otras muchas escenas de Canción de Hielo y Fuego ha pasado la historia. Entre los muchos discursos de Tyrion, ese es especialmente guay. Así que deseando empezar. Sí, Bea, ¿podríamos decir que Tyrion aquí ha hecho el boom y ya está aquí la guerra? Te digo que teniendo en cuenta la cara de susto que tenía esa señora, yo diría que más bien Davos el que dice eso, ¿sabes? Y topum, que ya está aquí la guerra. Es más Davos que Tyrion, yo creo. Santi, ¿tú qué tal estás? Hola chicas, ¿qué tal? Pues un capítulo que es muy cortito pero que tiene sustancia. Puede que no pasen millones de cosas pero para mí es uno de mis capítulos favoritos de Tyrion en este libro y se los decía a las chicas antes de empezar a grabar. Esa última página del capítulo con ese discurso de Tyrion me encanta. Así que pues vamos a ver qué tanto le podemos sacar. Pues sí, me consta que a Santi le gusta este capítulo porque nos lo ha reiterado tanto ahora antes de empezar a grabar como esta tarde. Así que yo creo que es un capítulo que va a dar de sí porque es eso, lo que decía mi compañera Bea. Vemos la otra cara de la moneda en esta batalla de las aguas negras y veremos a ver qué tiene que decir Tyrion al respecto de lo que acaba de provocar en el río aguas negras. Pero antes de pasar a analizar este capítulo os recuerdo a todos que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación, contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para patros. Podéis apoyarnos a través de patreon.com barra la canción continúa. Pero vamos a empezar ya por lo importante que es la participación de vosotros oyentes a través de las preguntas que nos dejáis a través de Instagram. Así que Santi, cuéntanos cuál nos han dejado esta semana. Pues exactamente, esta semana nos han dejado a través de nuestra cajita de preguntas, esta que vamos a escuchar a continuación. Hola, un gusto saludarlos. Les habla Daniel Rasero desde Bogotá, Colombia. Para Tyrion 13 de Choque de Reyes me gustaría saber si ustedes creen que la batalla de las aguas negras sea la última en la que participe Tyrion directamente como comandante y combatiente. Teniendo en cuenta las batallas venideras en las que luchará el bando de Daenerys, como contra Aegon o los Caminantes Blancos. Y felicitarlos por el trabajo que hacen y feliz de hacer parte de esta comunidad de la canción continúa. Pues a ver, en este caso yo creo que es una de estas muchas preguntas que todos tenemos en la cabeza. Después de haber visto la serie de Juego de Tronos, después de llevar los años que llevamos esperando una resolución en vientos y en sueño. Tyrion en este punto se encuentra en un momento de estos de Tyrion siendo Tyrion e intentando a base de cartera formarse nuevos amigos y nuevas alianzas con estos segundos hijos. Entonces, pues en este punto yo no veo un Tyrion tan guerrero. Yo veo un Tyrion que está pues a base de intelecto, a base de papeles, a base de decir yo voy a ser en algún momento el señor de Roca Casterly. Si me ayudáis, puede que os dé algún dinero. Sacará adelante cosas. Evidentemente, si él está intentando comprar lealtades, pues no necesitaría entrar como tal en batalla. ¿Cuál es el problema? La serie de Juego de Tronos nos ha mostrado que Tyrion un poco entra en servicio de Dany. Es algo que no es poco factible de que pase, o sea, es algo que tiene papeletas para que pase. Y Dany va a ir a una guerra. Dany se va a encargar de conquistar un poniente que va a estar sumido en diferentes facciones. Y puede que esto lleve a nuestro querido enano a estar en algún momento en una guerra. En Juego de Tronos también nos mostraban que en la batalla de Invernalia él iba a las criptas, pero en las criptas también de un momento a otro empezaban a despertar cosas y a él le tocaba defender al personal ahí abajo. Así que, bueno, veremos qué pasa, pero no creo... O sea, no creo que... A ver, ¿cuál es la cosa? No creo que vuelva a estar en una batalla comandando él un frente, como lo vemos en esta batalla del Aguas Negras. Y si está en alguna batalla más, yo creo que va a estar más desde el punto de vista estratégico. O sea, él en la tienda de campaña de las estrategias ayudando con su cabeza, con su mente, con sus largucias a definir el futuro de una guerra. Eso sí que lo vería más, pero ya él tirión montado con un hacha en la mano sobre un caballo intentando matar gente lo veo más complicado, sobre todo porque aquí pues va a tener... Dani va a tener Dothrakis, va a tener otra gente... Pues sabemos que probablemente tengan más ejércitos y no veo a Tyrion peleándose en contra de la compañía dorada cuando se tenga que enfrentar a Aegon Sexto. Pero bueno, compañeras, ¿vosotras qué pensáis? Bea, cuéntanos. Pues mira, yo aquí tengo sentimientos encontrados y os digo por qué. Porque la parte, digamos, más del personaje de Tyrion en el sentido de lo que va a hacer es algo que quiero extenderme más durante el análisis en un punto en particular, sobre todo a nivel de cómo es el personaje. Entonces me voy a limitar a contestar según los eventos que estamos viendo. Y debo coincidir bastante con lo que dice Santi en cuanto a que yo estoy convencida de que Tyrion va a presenciar más batallas. Estoy convencida de que si al final resulta que termina con Dani va quizás a tomar decisiones con respecto a estas batallas de la misma forma que lo hace con la defensa de las Aguas Negras. En cuanto a si volverá a participar, digamos, en el frente, en la primera línea de batalla como ocurre aquí, lo dudo, pero porque... Primero, por lo que dice Santi, ¿no? Que ya existen otros hombres que quizás estén más capacitados para ello, pero también porque realmente no era el plan de Tyrion hacerlo en este capítulo, ¿no? Es decir, en este capítulo lo hace porque no le queda más remedio, porque se da cuenta de que en este caso el perro no va a hacerlo, el resto de hombres se han desmoralizado. Que ya hablaré de la valentía de estos hombres, porque a nosotros los están quemando vivos y aún así están desembarcando, ¿me explico? Y esta gente es como, uy, no, no quiero, ¿sabes? Pero bueno, en fin, juzgamos desde una posición en la que nunca nos hemos tenido que enfrentar a eso, ¿no? Pero no era el plan de Tyrion y, bueno, pues ha tenido que hacerlo porque no le ha quedado más remedio. ¿Que podría volverse a repetir esta circunstancia más adelante? Podría, por supuesto, y no le quedaría más remedio de volverlo a hacer, pero lo dudo. Sería como quizás repetir un poco el mismo, la misma dinámica, ¿no? De, oh, Dios mío, no queda más remedio, lo tengo que hacer, ¿no? A no ser que se vea obligado por alguna razón, puede ser de muchos tipos, dudo que él realmente comande, porque Tyrion es perfectamente consciente de cuál es su condición. Además, arrastra un trauma relacionado precisamente con lo que ha pasado hoy, que es el hecho de, bueno, pues lo que le ocurrirá más adelante, lo veremos en capítulos futuros, de cuando lo atacan y demás. Entonces, creo que por esas razones, a no ser que no le quede más remedio, como ocurre con el Aguas Negras, no va a volver a ponerse en esa situación. Otra cosa, insisto, es tomar decisiones estratégicas. Sabemos que Tyrion es un buen estratega, lo demuestra aquí, pero meterse con la espada, no. Pero ojo, me lo reservo también para cuando hablemos del personaje en el análisis en este punto, porque también hasta igual me contradigo y todo con lo que acabo de decir. Voy a seguir un poco en la línea del, creo, de lo que han dicho mis compañeros, en tanto en cuanto Tyrion es un personaje que al final sí que le vamos a luchar en varias ocasiones, pero lucha cuando se ve obligado por las circunstancias, ¿no? Fue en el Forca Verde porque literalmente le obligó su padre. Lo ves aquí en el Aguas Negras, lo veremos hoy porque no hay otra opción, según él en ese momento, y creo que lo volveremos a ver en el futuro en esta batalla que se está fraguando en Mirin, ¿no? Entre los esclavistas y la gente de Mirin, la gente de Daenerys, ¿no? Creo que él va a estar, o sea, él está, ¿no? El pobre está metido en todo eso y creo que en medio de todo ese fragor de la batalla va a tener que por lo menos esquivar unos cuantos espadazos, pero una vez llegue a donde pensamos que va a llegar, a donde creemos que va a llegar, que es al lado de Daenerys, supongo, a partir de ese momento yo diría que se va a limitar más a lo que han dicho Santi y Bea, ¿no? A sacar lo que vale la pena realmente de él, que es su mente, ¿no? Su mente como estratega, su mente como político y que eso va a ser una de las herramientas más poderosas del reinado de Daenerys Targaryen, así que creo que le quedan un par de escaramuzas por librar, por lo menos hasta salir de la situación tan complicada en la que está la naza de dragones, pero una vez llegue a la posición que creemos que tiene que llegar, que es volver a ser la mano del rey o la mano de la reina, si es que llega a ser tal cosa, pues una vez llega a eso yo creo que ya no va a volver a bajar de ahí, ¿no? Esto ha sido un viaje muy muy largo, el de la vida de Tyrion Lannister, con muchísimos altibajos, eso nadie lo puede negar, y una vez que, o sea, ha tocado fondo y una vez que vuelva a subir, yo creo que ya se nos quedará ahí para siempre y esperemos no tenga que verse las circunstancias de tener que pillar una espada ahí, darse de tortazos como se tiene que dar en este capítulo, como se va a dar, ¿no? Pues así termina, como se va a dar al final de este capítulo, así que veremos a ver, ¿no? También durante el análisis que tiene que ofrecer Tyrion Lannister aquí en la Batalla de las Aguas Negras, pero como cada semana vamos a empezar antes por el resumen de este capítulo. Tyrion Lannister estaba sobre una almena. Más allá del panorama desolado que antes fueran los muelles y el mercado, el río parecía estar ardiendo. La mitad de la flota de Stannis estaba en llamas, junto con la mayor parte de la de Joffrey. El beso del fuego valyrio había convertido las orgullosas naves en piras funerarias y a los hombres en antorchas vivientes. Río abajo, tanto los plebeyos como los capitanes de Altacuna veían la muerte verde que danzaba hacia sus balsas, barcas y carracas. Los largos remos blancos de las galeras de Mir relampagueaban como las patas de un cien pies enloquecido, tratando de cambiar de rumbo, pero de nada les servía. Al pie de las murallas de la ciudad ardía una docena de grandes hogueras allí donde se habían estrellado los toneles de Brea en llamas, pero al lado del fuego valyrio no parecían sino velas en una casa incendiada, en medio del holocausto de Jade. Las nubes bajas capturaban el color del río en llamas y cubrían el cielo de sombras de un verde cambiante. Es de una belleza aterradora, como el fuego dragón. Tyrion se preguntó si a Aegon el Conquistador se habría sentido así mientras sobrevolaba su campo de fuego. Apenas prestaba atención a los gritos de alegría que lanzaban los capas doradas, aquello era solo media victoria. Y no va a ser suficiente. Vio como las llamas hambrientas devoraban otro de los barcos viejos que había llenado con las caprichosas frutas del rey Aerys. Un surtidor de Jade ardiente se alzó del río, tan brillante que tuvo que protegerse los ojos con la mano. En el agua había cientos de hombres que se ahogaban, se abrasaban o ambas cosas a la vez. Oye sus gritos, Stannis. Esto es obra tuya, tanto como mía. En algún lugar al sur del Aguas Negras, Stannis estaba contemplando el mismo espectáculo. Tyrion lo sabía. Nunca había estado sediento de batallas como su hermano Robert. Seguro que daría las órdenes desde la retaguardia, igual que solía hacer Lord Tywin Lannister. En cambio él, le gustara o no, se encontraba embutido en una armadura y con una corona en la cabeza. Una corona de oro rojo, con las puntas en forma de llamas, pensó. —¡Mis barcos! Chillaba Joffrey desde la darbe donde se había refugiado. —¡Mi regio está ardiendo! ¡Y la reina Cersei! ¡Y la leal! ¡Allí! ¡Allí! Señaló con la espada hacia donde las llamas verdes empezaban a lamer el casco de la flor del mar. Tyrion sabía que la nave estaba perdida. No tenía otro remedio. Si no hubieran salido, Stannis se habría dado cuenta de que era una trampa. Una flecha se podía lanzar con puntería, pero el fuego valyrio tenía voluntad propia. Una vez liberado, los simples hombres no tenían el menor control. —¡Era inevitable! —le dijo. En cualquier caso, la flota estaba perdida. Tyrion había visualizado la escena un millar de veces. Bronn habría azuzado a los bueyes para que se pusieran en marcha en el momento en que el barco insignia de Stannis pasara bajo la fortaleza roja. La cadena era muy pesada y las grandes manivelas giraban despacio. La flota completa del usurpador habría pasado antes de que se pudiera divisar el primer brillo metálico debajo del agua. Los eslabones emergerían uno a uno hasta que la inmensa cadena quedara extendida. El rey Stannis habría enviado su flota a aguas negras arriba y no podría volver atrás. De todos modos, algunos estaban escapando. El fuego valyrio no se había dispersado de manera tan homogénea como él habría querido. El canal principal estaba en llamas, pero un buen puñado de hombres de mir había llegado a la orilla sur y trataba de escapar, y al menos ocho naves estaban ya bajo las murallas de la ciudad. Y peor todavía, buena parte del ala sur de las dos primeras líneas de combate del enemigo se había adelantado ya mucho corriente arriba y estaban lejos del infierno. Calculó que a Stannis le quedarían treinta o cuarenta galeras, suficiente para hacer cruzar a todo su ejército en cuanto recuperasen el valor. Tal vez tardarían cierto tiempo. Según le había dicho Halayn, a veces la sustancia ardía con tal intensidad que la carne se derretía como si fuera sebo. Pero aún así, Tyrion no se hacía ilusiones en lo relativo a sus hombres. Si el rumbo de la batalla se tuerce, no nos servirán para nada, le había advertido Bywater. La única manera de ganar era que la batalla les fuera propicia del principio al final. Es hora de hacer otra salida. Pensó. En ningún momento eran tan vulnerables los hombres como cuando acababan de poner el pie inseguro en tierra. No debía dar tiempo al enemigo. Dile a Lord Jasselin que el enemigo está en la ribera. Le ordenó a uno de los mensajeros. Se volvió hacia otro. Felicita de mi parte a ser Arneld y pídele que mueva las putas treinta grados hacia el oeste. Mi madre me prometió que yo podría encargarme de las putas. Protestó Joffrey. Tyrion observó, irritado, que el rey se había vuelto a levantar el visor del yelmo. Seguramente el chico se estaba asando embutido en tanto acero grueso, pero lo que menos falta le hacía era que una flecha perdida le perforase un ojo a su sobrino. Le cerró el visor de un manotazo. No os lo habráis, Alteza. Vuestra seguridad es muy valiosa para todos. Las putas están a vuestras órdenes. Era un momento tan bueno como cualquier otro. Joff había hecho atar a los hombres astados, desnudos, en la plaza y les había clavado astas en la cabeza. Cuando comparecieron ante el trono de había prometido que se los haría llegar a Stannis, un hombre no pesaba tanto como a una roca, de modo que se podía lanzar más lejos. Daos, plis, Alteza. Pronto tendremos que volver a lanzar rocas. Ni siquiera el fuego valyrio arde eternamente. Joffrey echó a correr alegremente, escoltado por Ser Meryn, pero Tyrion agarró a Ser Osmund por la muñeca. No quiero que le pase nada a mi sobrino. Y no quiero que se aleje de ahí. A vuestras órdenes. Sonrió Ser Osmund con tono afable. Tyrion ya había advertido a Trant y a Kettleback de lo que les pasaría si al rey le sucedía algo malo. Y a Joffrey lo esperaba una docena de capas doradas veteranos al pie de las escaleras. Estoy protegiendo al canalla de tu bastardo, Cersei. Espero que tú hagas lo mismo con Alayaya. Un instante después de que Joff se alejara, un mensajero llegó jadeante. ¡Deprisa, mi señor! Han llegado a la orilla. Son cientos. Están llevando un ariete hacia la puerta del rey. Tyrion dejó escapar una maldición y bajó las escaleras tan rápido como pudo. Podrick Pain los esperaba abajo con caballos. Partieron al galope, seguidos por Sermando Moor. Tyrion había ordenado que las calles estuvieran despejadas en todo momento para que los defensores pudiesen desplazarse con rapidez. Cuando llegaron a la puerta del rey, se oía ya el sonido que indicaba que el ariete estaba en acción. La plaza que se extendía bajo la torre de entrada estaba llena de heridos, pero también había suficientes mercenarios para constituir una columna poderosa. —¡Formad! ¿Quién está al mando aquí? ¿Váis a salir? —¡No! Sandor Clegane se quitó el yelmo con ambas manos y lo dejó caer al suelo. El acero estaba mellado y chamuscado. El perro tenía un corte sobre un ojo y la sangre que le corría por las viejas cicatrices de quemaduras le ocultaba la mitad del rostro. Tyrion le hizo frente. —¡Sí! —¡Y una mierda! Clegane respiraba trabajosamente. —¡Ya hemos salido! —dijo un mercenario. —¡Tres veces! ¡La mitad de nuestros hombres están heridos o muertos! ¡Nos ha llovido fuego valirio por todos lados! ¿Y qué pensabas? ¿Que te habíamos contratado para tomar parte en un torneo? ¿Quieres que te traiga un cuenco de frambuesas? ¿No? Entonces haz el puto favor de subirte al caballo. —¡Tú también, Chucho! La sangre del rostro de Clegane tenía un brillo rojizo. Desembainó la espada. —Tiene miedo —comprendió Tyrion. —El perro tiene miedo. —Están ante la puerta. Tienen un ariete. Ya los oís. Tenemos que dispersarlos. —Cuando entren los rodearemos y los mataremos. He perdido a la mitad de mis hombres. No pienso volver a salir a ese fuego. —¡La mano del rey! ¡Te ha dado una orden! —dijo ese Armando Moore. —¡A la mierda con la mano del rey! ¡Traedme algo de beber! Un oficial de los Capas Doradas le tendía una taza. Clegane bebió un trago, lo escupió y la tiró. —¡Agua! ¡A la mierda con el agua! ¡Traedme vino! —Está muerto de miedo. No me servirá para nada. Tengo que encontrar a otro, pero ¿quién puede ser? Miró a los hombres y comprendió que todo era inútil. El miedo de Clegane los había estremecido. Si no tenían un líder, ellos también se negarían a salir. Tyrion oyó otro golpe a lo lejos. Por encima de los muros, el cielo cada vez más oscuro. ¿Cuánto tiempo resistiría la puerta? —Es una locura —pensó. Pero prefiero la locura a la derrota. Porque la derrota lleva a la muerte y a la vergüenza. —Yo iré al mando del ataque. Clegane soltó una carcajada. —Tú. —Yo. Tyrion leyó la incredulidad en sus rostros. —Sermandon, vos llevaréis el estandarte del rey. —Pot, mi yelmo. El perro se apoyó en su espada mellada y manchada de sangre y lo miró con los ojos muy abiertos. Sermandon ayudó a Tyrion a montar de nuevo. —¡Formación! —gritó. Su semental tenía los cuartos traseros protegidos por tejido de malla cubierto de seda escarlata. La silla, muy alta, estaba recubierta de oro. Podrick Payne le tendió el yelmo y el escudo, muy pesado, con el blasón de una mano dorada sobre fondo rojo rodeada de pequeños leones dorados. Hizo moverse en círculo al caballo, mirando al reducido grupo de hombres. Apenas un puñado de ellos, no más de veinte, habían respondido a su orden. Estaban a caballo con los ojos tan abiertos como los del perro. Miró con desprecio al resto, a los caballeros y mercenarios. —Dicen que yo soy solo medio hombre. Entonces, ¿vosotros qué sois? Aquello pareció avergonzarlos. Un caballero sin yelmo montó y fue a reunirse con los otros. Los siguió un par de mercenarios, luego más. En pocos momentos el grupo comandado por Tyrion había doblado su número. Si yo peleo, ellos tienen que pelear. Si no, serían menos que enanos. —No me oiréis gritar el nombre de Joffrey. Tampoco me oiréis gritar que combato por Roca Casterly. La ciudad que Stannis quiere saquear es la vuestra. Vuestra es la puerta que está intentando derribar. De modo que venid conmigo. ¡Vamos a matar a ese hijo de puta! Tyrion desenvainó el hacha, hizo dar media vuelta al grañón y emprendió el trote. Le pareció que sus hombres lo seguían, pero no se atrevió a mirar. Si en el capítulo pasado veíamos la batalla del Aguas Negras a través de los ojos de Davos, aquí cambiamos nuestro punto de vista a Tyrion y vemos exactamente la misma escena. Así que nos preguntamos, Bea, cómo se enfrenta un autor a esta situación de contar la misma escena a través de distintos puntos de vista. —Pues sí, la verdad es que es un punto interesante porque se lo comentaba antes a mis compañeros y es que no ocurre demasiado, quizás al contrario de lo que nos podríamos imaginar, no ocurre demasiadas veces que una misma escena se cuente desde dos puntos de vista distintos. Normalmente se van encadenando hechos o incluso hay pequeños saltos en el tiempo o quizás son personajes que se lo cuentan después. Oye, ocurrió esto, murió Bran o lo que sea. Pero no vemos ese momento desde los ojos de dos personajes. Ocurre, es cierto, no es la única vez que ocurre, pero poquitas veces. Entonces he querido aprovechar este capítulo para hablar sobre esto porque aunque sé que los capítulos que vienen a continuación, por ejemplo el de la semana que viene, el de Sansa, también tiene un poquito de eso, sin duda este me parece como el que se ve más claro. Porque aquí realmente Tyrion está mirando esa escena, la escena que justo está viviendo Davos un capítulo anterior. Entonces me parece interesante hablar sobre esto porque este tipo de narradores, recordemos que Canción de Hielo y Fuego tiene narradores en tercera persona, pero que se distribuyen en distintos puntos de vista. Esto ya lo sabéis todos. Este tipo de narradores nos permiten hacer esto. Eso sí, como hace Martin, recomiendo no abusar. A no ser que sea una novela que directamente queráis mostrar escena por escena, pues desde un punto de vista y el otro, lo cual quizás pueda ser un poco aburrido, a no ser que el mundo interior de los personajes sea muy interesante y tal, recomiendo hacerlo o usarlo con precaución. Evidentemente, qué mejor escena que la Batalla de las Aguas Negras y sobre todo esa liberación de Fuego Valirio para aprovechar esto, porque además nos da una dimensión de los personajes. Estamos viendo a la víctima y estamos viendo, en cierta manera, al verdugo. Entonces podemos escuchar los pensamientos de ambos justo cuando presencian o sufren ese momento y posicionarnos, si creemos que debemos hacerlo, con uno o con el otro o con ninguno o con los dos, que es lo que, por ejemplo, me pasa a mí. Martin sabe jugar muy bien, lo sabemos todos, con lo de posicionarse con ambos personajes. Más allá de esto, ¿cómo lo podemos hacer? Yo creo que aquí hay un momento concreto, que yo creo que es el momento clave, que es el tema de la cadena. Cuando ocurre toda la escena de la cadena, recordemos que Davos ve ese destello en el agua y aquí utiliza exactamente la misma expresión, el destello metálico en el agua, lo que nos conecta con ambos capítulos. Y además hay un tema temporal aquí. ¿Por qué? Porque Tyrion recuerda esa escena de que acaba de pasar ahora mismo y dice que las cadenas tardaban mucho en subir. Y por lo tanto, en el momento en el que Davos está cruzando, es justo cuando las cadenas empiezan a subir. Pero como tarda mucho, da tiempo a que todos los naves pasen y por lo tanto nadie se cosque de que esas cadenas están subiendo. Este pequeño elemento, este pequeño acto, más allá evidentemente de la explosión, ¿no? Pero este pequeño acto con esas palabras de destello metálico en el agua y demás, conecta ambos capítulos y nos da esa temporalidad de que estamos justo en el mismo momento donde lo habíamos dejado, incluso un poco antes. Se avanza un pelín, pero muy, muy poquito. Entonces, es complicado hacer algo así, pero yo os lo recomiendo sobre todo para este tipo de escenas. Escenas en las que necesitáis que el lector conozca ambas versiones o que necesitáis de alguna manera ampliar esa información, ¿no? Quizás un punto de vista a veces no es suficiente. Entonces, ampliar esa información desde el otro lado puede ser bastante interesante. Como os digo, os animo a que os fijéis a partir de ahora en otros capítulos en los que esto ocurra, capítulos seguidos, seguidos, donde podamos ver la misma escena y os animo a utilizarlo, como digo, con precaución, pero que es un efecto que queda bastante, bastante chulo. Absolutamente. Yo creo que, como dice Bea, que sin llegar a abusar tampoco, ¿no?, de esta estrategia, creo que puede resultar interesante incluso para el lector en tanto en cuanto convierte, pues, todas estas acciones que están pasando en un conjunto, ¿no?, en un todo que depende, como casi siempre, del punto de vista en el que se mire, que es una de las, yo creo, mayores moralejas que da Martin en esta saga, gracias a esta estructura en puntos de vista, ¿no?, de que la realidad muchas veces depende de dónde estés situado o de cómo la estés viviendo a nivel personal, ¿no? Y que el que está a tu lado la está viviendo de una forma muy diferente y el que está enfrente, por supuesto, todavía más, ¿no? Es muchos, muchos de esos juegos que Martin hace en la saga del posicionamiento, como decía Bea, ¿no?, que juega mucho con esas ideas y aquí yo creo que se incide un poquito sobre eso, ¿no? Sufrimos con Davos en el capítulo anterior, sufrimos cuando él, bueno, explota, ¿no?, su barco explota por los aires literalmente y él solo puede pensar en sus hijos, ¿no? Es lo primero que piensa y, por supuesto, sufrimos aquí también con Tyrion por lo que vamos a analizar ahora todo, ¿no? Porque a pesar de estas estrategias que está llevando a cabo, pues tiene las de perder, ¿no? Entonces siempre estamos cambiando desde los ojos, desde los que vemos el mundo y la realidad y eso yo creo que le aporta dimensión, ¿no? Para el lector se convierte en un tema mucho más interesante que que, pues que lo hubiésemos visto todo a través de, pues, la bata de laguas negras, capítulo 14 gigantesco de Tyrion y no sabemos cómo lo está viviendo Davos o no sabemos cómo lo está viviendo nadie del bando de Stannis, etcétera, ¿no? Yo creo que eso le hubiese restado, pues, mucha de la magia que tiene este evento en particular y como dice Bea, yo creo que vuelve a pasar no tantas veces como creemos, pero sí un par de veces más a través de la saga, sobre todo, también en Festin Danza, ¿no? Que juega bastante con esos detalles de pues este Festin lo vivió así y cinco o seis años después cuando se publica Danza te cuento cómo lo vivió este otro exactamente en el mismo momento, ¿no? Martín sabe jugar muy bien con eso y lo que dice Bea, ¿no? Tampoco se, tampoco cae en abusar de ello que yo creo que al final resultaría un poquito tedioso vivir lo mismo una y otra vez, ¿no? Un poco el día de la marmota pero cambiando a la persona que lo vive, sería un poco extraño. Exacto. A ver, a mí sobre todo Martín me parece que usa este recurso para situaciones importantes, o sea, ya lo hablabas tú hace un momento de la parte de Festin Danza y demás, sabemos de que dentro de los capítulos publicados de Vientos lo que son las batallas, hay una batalla que está contada también en dos puntos de vista que pasan al mismo tiempo, esta está contada en dos puntos de vista que pasan al mismo tiempo y me gustan mucho en esta las reflexiones que hace Tyrion de todo el momento estar pensando de como que se me puede ir en cualquier momento, de las manos, que era el mismo pensamiento que tenía Davos al inicio del capítulo anterior. Entonces, estos paralelismos, estos espejos de personaje, es que lo que habéis dicho vosotras dos es mega importante en cuanto a, no lo usa siempre, o sea, no abusa de ello, pero cuando lo usa entra, vamos, con un gusto increíble para que el lector disfrute de las dos formas de ver la batalla y bueno, en este caso incluso tres, si vemos desde el punto de vista de Sansa, que Sansa lo está viviendo desde fuera del fragor pero escuchando todos los ruidos de la batalla, que eso tiene que ser incluso más estresante si se puede pensar. Efectivamente, el capítulo que viene de Sansa no hará más que sumar a toda esta dimensión que aporta la batalla de las aguas negras a través de estos distintos puntos de vista y hablábamos de cómo, bueno, en el capítulo pasado incluso mencionábamos cómo Tyrion estaba viviendo toda esa situación por ser eventos paralelos o puntos de vista que están viendo exactamente al mismo momento y vamos a meternos aquí de lleno a ver cómo lo está viviendo Tyrion cómo está viviendo él literalmente haber prendido fuego al río, que es algo que no suele pasar, la verdad y vemos cómo Tyrion ya no sólo se enfrenta a este hecho de haber quemado el agua sino al sacrificio que ya en el capítulo pasado decíamos que había hecho ya no sólo de parte de su flota hablábamos de que Davos percibía la ausencia de ciertas naves de los Lannister pero aquí vemos cómo Tyrion, incluso el propio Joffrey, se lleva las manos a la cabeza por estar perdiendo parte de sus barcos pero como muy bien decía Tyrion, era una flota que sí o sí ya estaba perdida pero quizás no sea tan importante aquí los barcos que Tyrion ha sacrificado como ver que, algo que quizás no ha quedado muy claro en el capítulo anterior que es que muchos de esos barcos sí van cargados de hombres y muchos muy cerca de esas pequeñas barcas que iban cargadas de fuego valyrio Tyrion hace este sacrificio de barcos y de hombres por igual a sabiendas de que este sacrificio va a suponer un golpe de efecto bastante duro para el bando de Stannis digamos que Tyrion en quizás su mentalidad más calculadora hace este balance de tengo que sacrificar estos barcos tengo que sacrificar estos hombres que de todos modos muy probablemente ya iba a perder a cambio de darle un golpe tan fuerte a Stannis que le cueste recuperarse este gran golpe de efecto que es esa explosión del fuego valyrio ¿por qué hace Tyrion esto? ¿y por qué hace toda esta treta del fuego valyrio y de la cadena? y todo esto que se reveló el capítulo anterior porque Tyrion no tiene nada más eso es lo verdaderamente aterrador aquí que Tyrion tiene una ciudad que proteger prácticamente sin recursos es algo que estábamos viendo a través de sus capítulos sobre todo a través del miedo de Cersei se nos dejaba entrever que Tyrion tenía ahí medio plan que se estaba cociendo, etcétera pero sobre todo demostraba su preocupación ante el hecho de los pocos hombres que tenía y el terror que le daba que Stannis llegase antes porque si hubiese llegado antes de la cadena si hubiese llegado antes de haber podido ejecutar este plan de la cadena y del fuego valyrio probablemente la ciudad hubiese caído rendida ante los pies de Stannis Baratio entonces Tyrion sin hombres sin demasiada capacidad defensiva lleva a cabo este plan y aún así y esto es quizás lo más sorprendente para el lector a pesar de prender fuego a las aguas negras a pesar de alzar esa cadena para dejar atrapada a toda la flota de Stannis Baratio no supone este golpe la victoria inmediata de Tyrion Lannister sino que supone como él bien dice en el capítulo solo media victoria solo un pequeño golpe que entretendrá y por supuesto conmocionará a Stannis durante cierto tiempo pero que no durará para siempre los hombres Stannis de hecho lo vemos ya en este capítulo se reagrupan rápidamente algunos incluso logran desembarcar en la ribera y se disponen a atacar las puertas eso es quizás uno de los giros yo creo más disfrutables de esta batalla cuando lo convencional quizás habría sido guardarse este golpe de defecto para un final digamos espectacular él estalló todo y ganó la guerra de un golpe maestro con este plan secreto que tenía aquí oculto para ti lector Martin da ese giro de él ha hecho todo lo que ha podido ha tenido un plan muy ingenioso pero no es suficiente y de hecho los Lannister una vez hecho eso y una vez hecho incluso ese plan el fuego valyrio están perdiendo la batalla pues sin duda es muy interesante lo que estás diciendo ahora porque realmente tú decías ahora es el horror de no tener un plan B y se mezcla con el bueno ni tan mal es decir ha ido bien no sé qué hemos tal pero luego se da cuenta de que la batalla sigue y de que como dices tú no hay otro plan pero me sorprende que se consigue mantener relativamente tranquilo o sea es decir no vemos esa desesperación de hecho es difícil al menos hasta el momento lo veremos más adelante ver desesperación en Tyrion Tyrion es una persona que generalmente se mantiene bastante tranqui es decir para todo lo que le pasa para todas las cosas las que ha vivido hasta el día de hoy evidentemente tiene arranques de furia tiene amenazas cuando vemos amenaza que le hace Cersei que ahí realmente pierde los papeles pero hasta el día de hoy es de los pocos momentos que lo hemos visto y este momento hubiera sido un momento de mira yo me voy por la puerta de atrás y hasta luego y Tyrion realmente se mantiene bastante tranquilo quería destacar el pensamiento que tiene Tyrion cuando está viendo ese horror y dice algo así como Stannis esto es culpa tanto tuya como mía y me hace gracia porque entiendo que tenía que hacer eso para sacrificar o sea tenía que sacrificar a sus propios hombres para ganar tiempo y ganar pero primero justifica sus acciones como culpándolo al otro diciendo esto es más culpa tuya que mía y segundo no veo en absoluto arrepentimiento en ello lo cual no juzgo ojo pero me sorprende es decir o quizá no me sorprende tanto y os digo por qué porque Tyrion a pesar de todo y lo he dicho mil millones de veces y lo diré hasta que termine esta saga bueno no porque ya no lo es pero es absolutamente fiel a su familia por mucho que la odie eso es así es decir evidentemente hay un sentimiento de supervivencia obviamente pero él quiere mantener desembarco para los Lannister él lucha para hacerlo veremos más adelante hasta qué punto y realmente tener de alguna manera esa pulsión vamos a decirlo así es como haré lo que haga falta mataré a quien haga falta para ganar esta guerra mataré sacrificaré lo que sea necesario además mis órdenes lógicos estadísticos me han dicho que la flota igualmente estaba perdida que no había nada más que pudiera hacer y si no Stannis hubiera sospechado puede ser que hubiera sospechado obviamente pero pero no sé es como que el arrepentimiento no está presente en este momento es como quizás más adelante le pueda dar vueltas pero en este punto está mucho más preocupado y con razón en conservar desembarco que evidentemente en los hombres y en las naves que ha destruido y en los hombres que ha matado del otro bando por supuesto al final recordemos que la estrategia del fuego valiria es una estrategia brutal brutal y además aquí se recrea bastante con el fuego valirio quema el fuego valirio arde y deshace la piel como si fuera brea y dice esto y está pensando bueno espero que estén lo suficiente desanimados como para que tarden un poco más porque es como muy interesante las reflexiones que tiene Tyrion en este punto pero de alguna manera no es lo mismo como decía lo de los 21 días no es lo mismo contar lo que vivirlo no es lo mismo preparar el plan hablar con los alquimistas para hacer el fuego valirio construir la cadena hablarlo con sus comandantes que verlo que vivir eso que entender lo que acaba de hacer tanto a los hombres enemigos como a los suyos insisto no es una batalla al uso el fuego valirio no es un fuego normal es un fuego que arde en el agua entonces es como lo ve como si estuviera viéndolo desde fuera como si realmente hubiera disociado ¿sabes esto? y me parece muy interesante porque además sé que Tyrion y creo que todos sabemos que Tyrion es una persona que luego tiene partes de su personalidad que son muy sensibles entonces yo aquí no sé aquí esto quizá compañeros me podéis decir no sé si aquí el tema es que Tyrion está tan preocupado por perder que es como lo pasa a un segundo plano o literalmente está disociando y no es consciente de lo que acaba de hacer o de alguna manera es como que no se arrepiente por alguna razón no sé qué pensáis vosotros yo creo que puede ser una mezcla un poco de todo al mismo tiempo que Tyrion es una persona bastante emocional también sabe ser frío o digamos pensar en frío cuando toca y sin duda esta es una de esas situaciones en plena guerra en la que sabe que tiene las de perder absolutamente al final hace lo que él cree el sacrificio menor para intentar el mal menor para intentar salvar a la mayor cantidad de gente posible lo dice él mismo durante el capítulo dice perder o lleva a la muerte lleva la vergüenza y es algo que en su mente ahora mismo no lo puede tolerar por muchísimos motivos hablabas tú ahora de varios de ellos como puede ser el amor que siente hacia su familia el sentido de protección lo extiende incluso a Joffrey aquí en este capítulo que podemos debatir si lo hace por Alayaya el caso es que lo que él está haciendo aquí es proteger a su familia proteger la ciudad de desembarco del rey y no hay más no le queda otra no es el deber que tiene ya no solo como persona de la casa Lanser sino como mano del rey que es lo que es ahora aquí en la ciudad y la verdad es que en toda esta reflexión que hace al inicio que parece como dice de Bea un poquito disociar un poco como viéndolo como si fuese una película que está hablando como ese monstruo de fuego alirio no hace distinción entre amigos y enemigos y está consumiendo todo lo ve como realmente sin reflexionar mucho pero tiene esa frase fantástica que yo creo que lo resume un poco el cómo se puede sentir él que es él esto es tan culpa tuya es tan iscomomía en plan yo no no haría esto jamás si no se me hubiese puesto contra las cuerdas por tu capricho así se lo traslada en ese pensamiento a Stannis es culpa de Stannis por traer la guerra y no tanto mía que solo me estoy defendiendo yo creo que ese es un poco su proceso mental para protegerse un poco ante lo que acaba de hacer que es que tiene que ser como mínimo duro sea como sea la prioridad de Tyrion aquí es pues salvar esta ciudad no es lo que tiene que hacer y también proteger a Joffrey que está curiosamente en esta primera línea por así decirlo con las catapultas esas catapultas que le prometió su madre que podía usar y parece que las va a usar de una forma particular y yo diría un poco sádica para la sorpresa de nadie sí la verdad la verdad es que las ideas de Joffrey además su imperante necesidad de hacer tonterías es increíble en este punto sobre todo porque además es que la escena entera me parece surreal desde el punto de vista de Joffrey y sobre todo ver como Tyrion se tiene que aguantar la situación porque Tyrion está en plan de niño ponte el yelmo niño bájate el visor niño deja de decir tonterías y Joffrey está en plan de aireadísimo porque le están quemando los barcos cuando evidentemente no entiende el porqué de lo que está pasando pero cuando su su tío dice que va a hacer un movimiento con los con las trabuquetes con los lanzapiedras a él lo único que le preocupa es ah no 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 espera que mi madre me ha dicho que yo me puedo encargar de esto es como vale y cuando nos enteramos que lo que él quiere hacer realmente es lanzar cadáveres te pones a pensar en este niño o sea ha cogido a los hombres astados les ha incrustado unos cuernos en la cabeza y los va a lanzar como proyectiles o sea en plan además la reflexión de los cuerpos pesan menos que las piedras entonces los puedo lanzar más lejos para que le lleguen a Stannis o sea esto me recuerda muchísimo y de verdad mientras hablaban mis compañeras antes estaba intentando hacer memoria de si pasaba en los libros o si solamente pasaba en las pelis del señor de los anillos cuando los orcos durante la batalla de de Minas Tirith mandan en catapultas las cabezas de los hombres que habían matado nos Gilead y eso es el efecto el aturdimiento emocional por así decirlo por llamarlo de alguna manera o sea tú estás preparado para que en una guerra pues haya trabuquetes haya pues estos estas máquinas para lanzar piedras que se sabe que va a hacer daño que tú estás preparado como ejército para que lleguen estos daños pero el hecho de que te lancen seres humanos para el atacante tiene que ser mucho más chocante mucho más desmoralizado porque dices este es el futuro que nos espera si este niño nos llega a coger o bueno si este ejército nos llega a coger porque evidentemente los atacantes no saben que esto ha sido la idea de Joffrey de hecho incluso yo creería que podrían decir en plan de la defensa de esto está a manos de Tyrion ojo con el enano pero el conflicto moral en el que nos mete Martín porque nosotros como lectores puede que estemos del lado de Tyrion mucha gente está del lado de Tyrion diciendo Stannis al final está haciendo esto por lo que hablábamos la vez pasada porque él se sabe poseedor de la verdad y se sabe obligado a tomar el mando de la ciudad porque es su derecho y su responsabilidad y le importa nada lo que esté al frente pero este tipo de acciones no ayudan a que el lector se tome con deportividad lo que está pasando y el hecho de que luego Tyrion durante todo el tiempo está reflexionando en plan de este niño se está levantando el yelmo cuando en cualquier momento una flecha le podría atravesar el ojo porque él sabe que el enemigo ha logrado desembarcar arqueros de hecho lo vimos en el capítulo pasado que aunque llegó luego la cabalgata del perro y se cargó muchísimos hoy nos están diciendo de que dos líneas de ataque están más adelante de que muchísima gente ha logrado desembarcar de que así están y se está en la orilla sur tiene gente que ha logrado llegar que ha logrado bajar de los barcos y se ha escapado de ese infierno que le ha provocado entonces de cara a ver el sadismo con el que trata Geoffrey la situación el que tratará Geoffrey más adelante muchas más situaciones de su vida y con el que las ha tratado hasta el momento no hace más sino reafirmarnos el tipo de persona horrible que es este chaval y que en los momentos en los cuales le va mal a Geoffrey o en el momento en el cual le matan como en la boda púrpura por más de que sea un niño y que como niño y nosotros como lectores no deberíamos entre comillas alegrarnos por la muerte de un niño dices ostras es que después de todo lo que ha hecho este chaval es un poco lo mínimo que se merecía para todas las que ha hecho sí a ver aquí hay varias cosas que desgranar con esta decisión que toma Geoffrey en particular acerca del lanzamiento de estos hombres a estados porque en sí mismo es un acto bastante bueno sático brutal diría yo que nos recordaría incluso un poco a gestos que incluso dentro del del imaginario de la saga resuenan tan atroces como pueden ser los actos de Aeris el loco o ciertas ejecuciones de ejecuciones de Maegor el cruel y aquí esto no se queda atrás lo que estamos viendo es a hombres que en vez de ser prisioneros o ser ejecutados de una forma limpia se les ha bueno puesto cuernos astas literales en la cabeza y se les va a lanzar al otro lado de las murallas a un modo de amenaza yo creo supongo al bando enemigo al bando de Stannis creo que un poquito de mofa un poquito en el sentido de oye mira los que te apoyaban aquí ya los hemos localizado y te los enviamos si tanto quieren estar de tu lado pues ahí los tienes un poquito al aviso de hemos hecho limpieza aquí y un poquito también como advertencia como oye si vienes si pierdes esto este va a ser tu destino como bien ahora sugería ahora Santi pero es un acto vil es un acto que nosotros como seres humanos decimos que señor que está haciendo es un poquito como a Eris el loco en vez de dándole una audiencia justa un juicio justo a Ricard y Brandon Stark pues hizo lo que hizo pues esto es un poquito parecido y parece no importarnos demasiado porque no son o sea los hombres astados no son personajes principales a los que queremos ni nos interesan demasiado no es como si están ahí en segundo plano y parece que bueno según Varys iban a hacer ciertas cosas ta 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 pero no no nos llaman la atención los hombres astados quién a nadie le importa un poquito así entonces como que lo pasamos un poco por alto Tyrion tampoco reflexiona demasiado está un poquito en modo que Geoffrey haga lo suyo y yo le mantendré vivo y así mantendré viva a la Yaya y ya tengo mucho en lo que pensar y lo pasamos por alto pero cuando ahora en este ejercicio de relectura estaba yo preparando el guión decía yo al final este tipo de actos muchas veces han definido el transcurso por ejemplo las acciones de Aerys el loco las que llevó a cabo eran las que le estaban llevando hacia su final ya no solo en la forma de la guerra sino en la forma de esa abdicación que quería forzar Rhaegar etcétera al final todos estos actos que lleva a cabo a cabo el propio Geoffrey ya están identificando como un rey que no va a ser querido jamás que va a ser temido principalmente y segundo probablemente rechazado y entonces se nos abre ahí esa dimensión de debate yo creo que es la de vale si aquí estoy del lado de Tyrion no quiero que Tyrion gane porque Tyrion tiene desde hace muchos capítulos las de perder y viene Stannis que tampoco nos cae muy bien pero vamos ya tenemos ese conflicto de dentro fuera estamos de un lado o de otro pero incluso dentro de este bando miramos a Geoffrey y decimos realmente queremos ganar realmente queremos que Tyrion gane esta batalla realmente queremos que con la victoria de Tyrion esto se traduzca en la victoria de Geoffrey y en consecuencia un reinado de este calibre del calibre de no hay justicia igual que no la hubo para con Ned Stark igual que no la hay para con los hombres asados igual que al final la victoria Lannister supone mucho para gente a la que quisimos en el pasado como Ned Stark gente a la que creemos ahora como puede ser su hija Sansa y muchos otros que pululan alrededor en este caso concreto los hombres asados y son ese tipo de conflictos morales y muchos otros los que Martin yo creo que alimenta sin parar en su saga y es uno de los motivos principales yo creo por los que esta saga al final se hace tan grande porque no para de crecer en dimensión moral y en personajes que lo viven a su modo y entonces voy a enseñarte cómo lo vive esta otra persona y entonces se expande constantemente y es algo abrumador este sentimiento pero al mismo tiempo yo creo que es lo que hace que esta saga muchas veces parezca que está viva un poquito así a lo tengo tantos tantas dudas morales tantas dudas de dónde posicionarme de si los personajes son buenos o malos que ya es como es la la realidad en sí misma es casi como la vida real es un nada es bueno o malo al 100% y eso es puede resultar abrumador a nivel emocional como lector pero yo creo que es también lo que lo hace interesante al fin y al cabo me parece bastante interesante lo que comentas en cuanto al posicionamiento del lector con Tyrion o con Stannis y demás pero hay que recordar de alguna manera que a este punto de la historia podemos percibir que Tyrion puede ejercer cierto control sobre Joffrey y me explico Joffrey es ese niño tarado que se comporta como se comporta que Tyrion creo que sabe hasta qué punto es conveniente dejar que Joffrey se comporte así es decir Tyrion sabe que puede pararle los pies con lo de Sansa porque luego le deja cometer este tipo de actos vamos a decirlo así entonces de alguna manera como lectores decimos vale Joffrey es un rey horrible su madre no es mucho mejor pero está Tyrion está Tyrion Tyrion es esa esa balsa ese bueno esa salvaguarda de decir bueno puede haber esperanza cuando vayamos avanzando en la historia y veamos ese momento en el que Tyrion pierde todo ese poder toda esa influencia y cada vez está siendo más denigrado de hecho peligra su vida y demás todo eso se nos derrumba de repente es como ya no hay nadie que pueda controlar a este chaval y dices bueno puede hacerlo Tywin tiene ese poder de ser quizás un poquito más no voy a decir compasivo en absoluto pero que bueno pues de alguna manera sabemos que Joffrey siente cierto miedo barra respeto hacia su abuelo y que su abuelo suele tomar decisiones un poquito más diplomáticas cuando hace falta en otro caso en otros casos no pero bueno forja la alianza con los Tyrell parece que Sansa está a salvo Tyrion está bajando en cuanto a reputación pero bueno sigue un poco ahí pero las cosas cada vez se van yendo más de madre y desde luego cada vez sufrimos más por cuál será el destino de desembarco del rey de las personas que viven ahí de las personas que están atrapadas ahí aunque al final recordemos principalmente es Sansa y llegar a un punto que el propio Tyrion entonces creo que en este punto de la historia se nos genera ese debate como dices tú y es cierto pero de alguna manera no dejan de ser actos terribles pero que han sido consensuados o aprobados por Tyrion o de alguna manera yo creo que Tyrion podría haber hecho algo para que eso no ocurriera o ocurriera de otra manera pero Tyrion tiene la suficiente inteligencia para decir te doy con esta mano para quitarte con esta otra mano y es como está claro que él es consciente de que su sobrino es incontrolable que tiene este tipo de pulsiones que de alguna manera tiene que sacar y dice bueno antes de que un día me encuentre a Sansa con la cabeza astada voy a coger a estos señores y vamos a hacer que vamos a hacer vamos a dejar que Joffrey pues se divierta un ratito ¿vale? entonces de hecho la forma en como lo tratan en el capítulo es bastante fría dice bueno este es un momento igual que cualquier otro es como pues muy bien tú eres el que estás al mando de las putas pues nada aquí tienes tus cuerpos tíralos y date prisita que luego tenemos que volver a tirar piedras que el fuego no arderá eternamente entonces Tyrion incluso tiene un poco esa estrategia que podremos juzgar como mejor o peor ojo cuidado también pienso que Tyrion aquí quizás podría haber intentado hacer las cosas de otra manera pero recordemos que también Cersei tiene a quien tiene apresada y que eso de alguna manera hace que Tyrion tenga que estar más controlado pero poco a poco conforme se desarrollen los actos y Tyrion pierde ese poder esa reputación esa influencia los lectores sufriremos todavía más si eso es posible creo que sí es posible me atrevo a aventurar que será posible en el futuro de la saga sufrir más de lo que ya hemos sufrido y eso me da miedo sí pero a la vez nos gusta porque aquí estamos pidiendo el libro efectivamente no pero aparte de eso lo que comentabas se me ha abierto ese debate moral de Tyrion por el motivo que sea no accede o es permisivo con su sobrino al respecto de esta decisión incluso se me abre la duda de si es un tanto de juego político como dices tú de darle con una mano para quitarle con otra de tenerlo controlado o si es es que a veces se confunde yo creo con la pura frialdad o la falta de empatía no sé cómo decirlo que a veces parece que demuestra Tyrion y no sé si es tanto así como que tampoco en el capítulo hay demasiado espacio al hacer un super viaje introspectivo y tal pero entre esta decisión de los hombres desastados y la reflexión de hace un rato del sacrificio de sus hombres y la bestia de fuego comiéndose a amigos y enemigos por igual decía esto antes que parece que Tyrion está como disociando y podría ser parece que está como ajeno a las cosas que están haciendo que yo supongo que es algo normal en este estado de guerra absoluto que además él tiene la posición más responsable de todas o sea que ya es mucha presión mucha tensión como para estar con conflictos morales constantes y yo creo que aquí es posible que Tyrion haya activado el modo calculador el modo pues eso de los males menores tener al niño controlado hazlos volarme la pela un poquito así y es duro ver a Tyrion en estas circunstancias sobre todo cuando este en teoría es su punto más alto como personaje y cuando vuelva a tener este grado de poder probablemente no esté en un momento digamos tan bueno como lo está ahora de hecho estará en el peor probablemente y entonces eso como que me da a pensar el tipo de decisiones que pueda llegar a tomar Tyrion en el futuro sobre todo al lado de al lado de Daenerys por esas dudas que siempre se generan en ese debate de Tyrion será realmente un freno para Daenerys o será todo lo contrario a veces lo dudo la verdad y lo dudo a raíz de circunstancias puntos como estos de cuando demuestra pues ser frío o ser calculador en momentos así que también es lo de siempre habría que verse la situación y ver que que decisiones tomábamos cada uno de nosotros sea como sea el miedo que pueda estar sintiendo Tyrion debajo de todas estas decisiones pues se debe a eso de lo que hablábamos ya al principio del análisis que a pesar de este golpe de fuego valyrio literalmente este golpe brutal hacia la flota de Stannis tirion tirion está perdiendo la batalla porque no tiene excesivas defensas en la ciudad así las tropas de Stannis baraceon desembarcan en la ribera y empiezan a atacar las puertas fuerzas que además el perro se niega a defender que buena presentación de punto has hecho me ha encantado casi parecía un cuento y todo es que me ha hecho mucha gracia como lo has dicho las palabras que has utilizado el tono que lo has dicho me ha gustado mucho el caso es que efectivamente tal y como ha explicado perfectamente mi compañera Berta lo cierto es que a pesar de ese infierno verde que ha desatado Tyrion y como decíamos ya en el punto uno del análisis parece pues que las cosas no han terminado ni muchísimo menos porque efectivamente están empezando a desembarcar los hombres de Stannis hay entre 30 y 40 galeras que se han salvado porque como decía también Tyrion al final el fuego valyrio es incontrolable él quería que fuera todo un poco más homogéneo me hace mucha gracia esa frase quería que todo fuera un poco más homogéneo pero resulta que al final los de los laterales han conseguido desembarcar parece que se han podido salvar y de alguna manera están empezando a llegar a las puertas y de hecho un mensajero informa a Tyrion de que ya están con un ariete y que ya están intentando derribar las puertas y venimos a ese momento en el que decía Berta también de que Tyrion no tiene un plan B y encima el único plan no voy a decir B voy a decir a minúscula que tiene es el perro comandando a esos hombres comandando a esos mercenarios para no dejarles entrar en la ciudad y que ocurre que todos estos hombres se han replegado y han dicho que eran hay de la China que no porque resulta que claro están heridos vaya por Dios es que de verdad lo de los mercenarios lo decíamos en el capítulo anterior de cuando decíamos que de alguna manera no te puedes fiar del todo de los mercenarios y cuando hablábamos de las estrategias de Stannis y de Tyrion y demás los mercenarios dicen uy me han hecho pupita me voy para adentro vale está bien han desatado fuego valirio que les ha quemado a todos está fantástico pero se replegan hacia adentro y Tyrion les pide explicaciones y aquí aparece el personaje del perro un personaje que hasta el momento conocíamos como un hombre que es cierto que no tenía prácticamente ningún valor moral o ético pero sabía luchar se metía en cualquier batalla y además era efectivo y era una persona que lo que mejor se le daba en palabras del perro era matar ¿qué ocurre? que esto suma una losa más sobre los hombros de Tyrion cuando ve que el perro se niega a luchar y es que el perro como todo el mundo tiene debilidades y una de su principal debilidad precisamente es el fuego debería haber Tyrion pensado esto antes porque es consciente de que el perro tiene media cara quemada y su historia porque la sabemos todos antes de decidir que fuera él el que bueno pues tal vez sí Tyrion ahí quizás no estuviste tú muy fino pero el perro se niega porque de alguna manera si su máxima es luchar y matar hay algo por encima que es su terror su miedo su trauma con el fuego por lo tanto el perro dice que él va a luchar pero de puertas para adentro que el fuego se lo quede en ellos pero que él no vuelve a salir ahí esta afirmación o con tanta contundencia que hace el perro provoca que los hombres que están ahí empiecen a desanimarse empiecen a negarse a luchar y Tyrion entra en un panic attack porque si ya lo tenía complicado después de que ocurriera todo lo del aguas negras y que no había un plan B imagínate si sus propios hombres no quieren luchar y aquí llega un momento porque si el personaje del perro negándose a luchar por sus miedos es un momento interesantísimo en esta escena para mí el momento más interesante de esta escena es cuando Tyrion dice pues nada ya lo haré yo me parece muy muy interesante y he dicho al principio cuando hacíamos la pregunta que hablaría de este tema aquí porque sabéis que no hay nada que me guste más que analizar el personaje de Tyrion porque es el mejor personaje o el personaje mejor construido de Canción del Fuego en mi opinión no hay nada que me guste más porque Tyrion aquí es que lo de Tyrion aquí en fin vamos a ver Tyrion siempre hemos dicho tiene muchas facetas muchas capas y demás Tyrion de alguna manera para mí en mi opinión tiene dos facetas muy diferenciadas la primera es la que responde a su identidad como persona y la segunda la que responde a sus aspiraciones ¿qué es su identidad? ¿cuál es la identidad de Tyrion? los libros la estrategia militar lo que siempre dice de quiero vivir un día más me quiero morir de viejo tatatatata y luego están sus aspiraciones que también se nos dejan entrever a lo largo de los capítulos que es quizás ser más parecido a su hermano ser un caballero incluso un jinete de dragón ahí dejo ese asterisco para que reflexionemos todo sobre él pero lo llega a decir que de pequeño soñaba con eso y no es la primera vez que vemos a Tyrion luchar y cuando lo hace aunque al principio no le apetece nada y es normal porque es humano tiene miedo luego siempre se viene arriba y aquí quiero reivindicar algo que hemos dicho poco en este podcast y no sé si se ha dicho mucho entre el fan no y es el hecho de que Tyrion es un tío extremadamente valiente y lo digo al menos cuando se trata de batallas y demás y demás no es valiente en otros aspectos de su vida pero en este tiene las pelotas muy gordas porque él es el primero que se hace de menos cuando dice algunas cosas de pues no, no yo es que yo soy un cobarde yo quiero estar detrás y demás pero en estos momentos de batalla son vitales para demostrar que puede ser mucho más que un enano que lee mucho o un enano que sabe mucho hasta aquí yo creo que más o menos es lo que hemos analizado hasta ahora sobre Tyrion y es algo que se ve en este capítulo de nuevo él quiere ganar la batalla sí quiere ganar la batalla para vivir y porque perder sería morir y la vergüenza cuando en muchas ocasiones Tyrion lo de la vergüenza es algo que incluso ha relativizado que él es como sustinto de supervivencia él quiere vivir él quiere morirse de viejo no le interesa morirse ahora y el resto de cosas que ha dicho pero luego actúa de manera diferente a veces incluso se contradice entre lo que dice y lo que hace y aquí quiero enlazar con la pregunta del principio del podcast Tyrion volverá a participar en una batalla ¿qué ocurrirá cuando Tyrion se una a Dany? evidentemente las cosas cambiarán recordemos que ahora mismo Tyrion está en una crisis ahora mismo me refiero a danza Tyrion está en una crisis vital una crisis de identidad muy chunga en la que no es capaz de alguna manera de reconocerse a sí mismo de entenderse a sí mismo de alguna manera organizar sus prioridades sabemos que es un momento muy muy bajo para Tyrion que le hace replantearse muchísimas cosas porque ha traicionado una de las pocas cosas en las que cría de verdad que de nuevo digo era su familia y la clave aquí yo creo que es entender que no necesita ser un caballero no necesita ser como su hermano no necesita ser un jinete de dragón aunque si lo es ni tan mal para ser valioso Tyrion parece siempre muy pagado de sí mismo no es que yo soy muy listo yo mi piedra de afilar son los libros porque claro yo soy muy inteligente pero al final esto en mi opinión no es más que una estrategia porque está todo el día y aquí sí que está acojonado de no encontrar su lugar y no saber quién es yo creo que el giro con Dany será por fin aceptar pero de verdad que lo que él hace es valioso por sí mismo que no necesita ponerse delante de un ejército para valer algo como hace su padre o su hermano o su hermana no lo hace porque es mujer porque si no sería la primera que se diría de cabeza valorarse por lo que es y seguir su camino sin ese lastre que ha sido esa comparación constante con otros miembros de su familia entonces opino que cuando esté con Dany encontrará un poco ese lugar importante haciendo lo que sabe hacer pero esta vez de alguna manera valorando lo que sabe hacer eso no significa que luego lo utilice para el bien o para el mal ojo yo no he dicho que Tyrion vaya a ser mejor persona después de esto pero sí creo que esta crisis de entidad que sufre Tyrion empezará a desaparecer un poco cuando estas piezas se pongan en orden en conclusión y me callo ya valoremos más la valentía de Tyrion valoremos que es un hombre que físicamente no puede hacer a nivel lo que hacen el resto de soldados el resto de caballeros y se sube a un caballo y dice yo voy primero por encima de personas como el perro como mercenarios que han luchado toda su vida como soldados que han luchado toda su vida y que es el el que tiene que arrastrarles para luchar y para y para y para darlo todo por su pueblo por su ciudad que es lo que dice él no voy a luchar por Roca Casterly vosotros tenéis que luchar por vuestra ciudad Tyrion tiene unas pelotas unas pelotas como valores de fútbol y eso lo voy a decir vamos ya te digo hasta que acabe la serie así que más allá de eso insisto esto no hace al personaje más bueno o más malo a nivel moral o ético lo que sea pero reivindicar por favor esa parte de valentía si Tyrion hubiera sido un hombre que tuviera la estatura de Jaime y tuviera las condiciones físicas de Jaime imaginaos un caballero como Jaime siendo Tyrion en fin hubiera sido la hostia o todo lo contrario quizás es precisamente todas esas cosas que le faltan a Tyrion lo que hace que que saque el valor de donde quizás no lo sacaría si no tuviera esta condición bueno pues lo hablábamos ahora Berta y yo por interno de y como se continúa la vida después de entrar en este o sea después de escuchar este pues TED Talk barra simposio increíble sobre Tyrion Lannister que acaba de hacer Bea la verdad es que a ver primero que todo felicidades Bea has hecho una intervención maravillosa no te quito una coma gracias Antiflor es que cuando hablo de Tyrion me vuelvo loca no lo puedo evitar una maravilla y un gusto y un gusto tener a alguien que hable de esa manera del personaje y la verdad es que primero no te quito una coma y segundo que era el parte de lo que yo venía a decir el hecho de que Tyrion durante un momento que va muy de pasada pero piense en cómo es Stannis y las diferencias que tendría por ejemplo con su padre o con Jaime y de cómo él está en este momento en esta situación en la cual tiene que defender Desembarco del Rey hace que el personaje coja un valor y una dimensión que no habíamos visto hasta el momento que el personaje se enfrente a Sandor Clegane que sabe que le tiene ganas que sabe que en cualquier momento saca el mandoble y se quita el problema del medio porque ¿quién le va a decir algo a Sandor en este punto? porque todos están y si Sandor Clegane el perro de Joffrey la persona probablemente que si no contamos a su hermano Gregor que es la jodida montaña que cabalga pueda dar muchísimo mal rollo y sabemos que tiene fuerza manejo de la espada y pelotas y está cagado como está cagado que sabemos que sí que es por cuestión del fuego valerio pero que en un fragor de una batalla Tyrion Lannister diga en su cabeza este señor está cagado y yo tengo que tomar esta situación y decir si yo soy medio hombre sí yo soy medio hombre yo no voy a arengar por Roca Casterly yo no voy a salir a gritar por Joffrey que sería lo suyo porque es su sobrino y porque es su rey pero que este señor venga así diciendo acompañadme hombres de la ciudad porque vamos a vamos a patearles el culo a estos hijos de puta que quieren venir a violar a nuestras mujeres que quieren venir a matar a nuestros niños de hecho siempre decimos que esto es un podcast de relectura de los libros pero si podéis ahora mismo id al capítulo de la serie porque el discurso que suelta Peter Dinklage es también de guionista bueno y de interpretación de actor buena y esos son los momentos que hacen que Tyrion se convierta en uno de los personajes favoritos de todo el mundo es el personaje favorito del autor que eso hace que tenga más madura de guion evidentemente pero hace que tenga dimensiones y que llegue a niveles que los demás personajes no llegan entonces es un momento único en la vida de Tyrion en este punto ya como y me repito un poco a lo que decía Bea hablábamos al inicio Tyrion va a volver a entrar en una batalla y yo he dicho que no creo que se vuelva a ver en el punto de comandar y de tener que haber tomado la iniciativa de la batalla por motu propio al ver la situación tan perdida es que aquí ves si el perro dice no no déjalos entrar los arrincoramos en círculo y los matamos así como vosotros estáis defendiendo vuestras casas ellos están defendiendo lo que para ellos es la verdad frente a la conquista de Ponienti sobre quién debería estar o no en la silla en el trono de hierro entonces esta gente no va a venir con poquitas no va a venir con chiquitas no se va a dejar amedrentar lo que hace Tyrion y sobre todo esa última frase de no se dio la vuelta porque quiso creer y porque también un poco en ese momento el valor también flaquea de decir he puesto tan arriba la vara he hecho un discurso tan guay en cinco líneas que si esta gente de todas maneras no viene él ya se puede dar por muerto si no tiene nadie en la espalda pero bueno no sé es un momento grande de la saga grande del libro y sobre todo pues grande de Tyrion como personaje Absolutamente tanto lo que ha dicho Sandy como lo que ha explicado Bea en el discurso que yo también aplaudo este es uno de los momentos quizás más brillantes para Tyrion porque demuestra una dimensión que quizás no conocíamos hasta este punto del personaje o no del todo o no de esta manera tan pronunciada que es esa valentía y decía ahora Sandy esa última frase que es maravillosa lo de le pareció que sus hombres lo seguían pero no se atrevió a mirar que es una frase que refleja un poquito lo que decía Ned que uno solo puede ser valiente cuando tiene miedo y aquí claro Tyrion tiene miedo de que esta arenga estos hombres no le respeten lo suficiente y aún así allá va y que se encamina con toda la fuerza del mundo los arenga con toda la fuerza de sus palabras y se lanza a la cabeza de esa batalla entonces es un momento fantástico es un momento heroico en algún sentido es un momento de incluso el perro que es el típico en este caso no caballero pero me entendéis el típico caballero fuerte super rudo que los hombres respetan que va con la capa blanca y el líder digamos que todos tendrían que seguir y que prototípicamente sería el más valiente y el más raudio y el más feroz y el más brutal aquí flaquea y flaquea por motivos evidentes muy humanos también es algo que me gusta aquí ver como realmente al perro le afecta su mayor debilidad que es el fuego y en este caso el fuego valirio lo entendemos todos están aterrados al ver el fuego valirio absolutamente todos los hombres que están ahí están aterrados pero nosotros sabiendo su pasado a través de Sansa entendemos que el perro está doblemente aterrado es lógico entonces él flaquea y con él al verle al ver ese miedo en él flaquean el resto de sus hombres y Tyrion se ve en esa tesitura tan difícil de no hay nadie más tengo que ser yo porque no hay en todo desembarco otro hombre que pueda comandar estas fuerzas o que le dé a estas a estos hombres un motivo suficiente por el que salir adelante la otra opción quizás sería el propio rey pero el rey es un niño y Tyrion ha jurado protegerle así que no entonces tiene que salir y creo que en primera lectura este capítulo es súper fuerte y es fascinante y es como parece que va a dar esa subversión otra vez veníamos del giro de Tyrion tenía un plan maestro eso ya fue el primer giro el pum todo estalla saltan llamas la victoria que parecía tener tan clarísima Stannis ya no lo es incluso dudamos de si Tyrion ha ganado ya después otra subversión que es cuando Tyrion dice no 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 yo he hecho estallar el aguas negras y aún así voy perdiendo y aquí parece que va a ser el giro otra vez vale Tyrion va a salir y tiene su momento heroico y van a salir y nosotros como relectores sabemos que Tyrion va a salir para llevarse el espadazo en la cara de Sermando Moor o sea que Martin no para de subvertir nuestras ideas de romper lo heroico de la batalla constantemente un golpe de efecto como el del fuego valyrio en cualquier otra saga quizás habría sido pues eso el clímax total el ganado con esta jugada maestra aquí en este momento Tyrion arengando a las tropas y Tyrion saliendo heroicamente liderando al ejército hubiese sido el inicio de la victoria para los Lannister y aquí vuelve a ser el inicio de otra derrota evidentemente se subvertirá varias veces más con Stannis está a punto de ganar pero no va a parar Martin de subvertir nuestras ideas a través de todos estos capítulos y esa es un poco también la gracia de lo que nos espera a través de todo este viaje que es el aguas negra sin duda la conclusión a la que quiero llegar es que independientemente de todo lo que está por venir en esta batalla este momento de Tyrion es espectacular no es para aplaudir al personaje nos puede gustar más o menos más en el caso de Bea como ha dejado bastante claro pero en este momento en concreto cuanto menos yo creo que todos los lectores reconocemos la valía de Tyrion ya no solo como persona sino como personaje pero para seguir viendo las hazañas o no de Tyrion Daphos y el resto de personas que están luchando o simplemente siendo testigos del aguas negras tendremos que esperar a la semana que viene ahora pasamos a la sección de presagios y teorías donde Santi debatiremos acerca de esos hombres que han pasado volando por alto en este capítulo jeje es un chiste malo que son esos hombres asados pues sí la verdad es que nos hemos encontrado bueno nos hemos Berta ha encontrado una teoría que yo la verdad pues no había caído en cuenta de lo que podía ser de plausible y pues entre más la leo más creo que podría llegar a ser en este caso nos encontramos en Reddit del usuario Eden Perry hace ya nueve años hablaba sobre esto y es como probablemente los hombres asados que sabemos que el primero que los menciona es Varys cuando va a hablar con Tyrion en esa conversación de por qué toda la gente tiene que ser tan traicionera puede ser una estrategia de Varys para liberarse de gente de Desembarco del Rey que no le interesaba no porque fueran aliados de Stannis sino porque sabemos que Varys tiene una agenda y esa agenda pues entre menos gente con poder exista en Desembarco del Rey mejor de hecho la teoría que nos plantean aquí nos muestra cómo incluso se habla de que estos hombres muchos de ellos sabemos que eran pues mercantes que era gente influyente en Desembarco que tenía deudas con la corona y qué le falta a la corona en los últimos momentos en el punto en el que estamos y en los que vamos a estar solvencia económica si esta gente hubiera estado hubiera continuado con sus negocios en algún momento le hubiera podido pagar a la corona y la corona le hubiera podido pagar al Banco de Braavos y de esa manera pues no se hubieran metido en los problemas que se meten entonces también nos comentan cómo en Festín de hecho Jamie hace una una mención a que uno de estos hombres ha estado era el carcelero mayor de Desembarco y cómo esta persona pues ha sido reemplazada por otra pues dentro de este juego de tronos recordemos que en esa época los carceleros muchas veces los ponían a mano también entre Petir y otras personas de la corte entre más lo leo más me convenzo de que puede ser verdad o sea de que Varys pudo haber cogido a estos pues mercantes a estos hombres con deudas a la corona a estos hombres con dinero a estos hombres en posiciones específicas como ese carcelero mayor y haberse los quitado de encima de un plumazo diciendo no no esta gente está confabulada con Stannis y ya sabemos de que a Joffrey no hay que insistirle dos veces para que se ensañe con la gente que no le cae bien y con la gente que él considera que son traidores a la corona así que vosotras compañeras que pensáis creéis que esta teoría es cierta y de que Varys es el culpable de haberse cargado un montón de gente de cara que cuando sus planes se vean pues efectuados tenga menos resistencia de parte de la capital pues me pasa un poco como a ti Santi yo creo que esta teoría es de las que cuantas más veces lo lees más te va convenciendo como poquito a poquito dices esto tiene sentido y es que lo has explicado tú muy bien tiene bastante sentido conociendo los objetivos reales de Varys los que revela al final de Danza de Dragones que lo que estuviese ya buscando en este punto hubiese sido el desestabilizar un poquito la corona tanto a medio como a largo plazo y eso pasaba por por ejemplo lo que ha mencionado Santi de que la corona siguiese teniendo pues una deuda importante con el banco de hierro para complicar pues lo que se le complica hacerse en festín de cuervos y también Varys es el típico personaje así como titiritero que controla los hilos que se deshace de gente que puede no interesarle así de formas más con subterfugios más maquiavélico todo de alguna forma entonces por ejemplo esta teoría ofrece esos dos ejemplos primero el de Salorio que es uno de los que conocemos ya desde ahora que pertenece a los hombres astados uno de los que Tyrion firma su sentencia su arresto que nos puede despertar dudas porque hasta dos días antes Salorion era uno de los herreros que estaba construyendo la cadena de Tyrion y a los dos días viene Varys y dice este señor pertenece a los hombres astados y está conspirando y quiere abrirle la puerta a Stannis y Tyrion dice pues muy bien arrestado ya está Tyrion no tiene por qué reflexionar doblemente sobre eso es lógico en este momento confía en Varys y ya está pero resulta como mínimo extraño parece que Varys podría tener otros motivos o que quizá Salorion es raro que estuviese construyendo la cadena segundo no le dijese nada a esos contactos que podrían habersele trasladado a Stannis acerca del plan de la cadena y pues que un día esté trabajando para Tyrion y al siguiente quisiese traicionar a la corona pero bueno eso podría ser así podría ser que Salorion pasase por el ar de la cadena y luego tuviese sus propios planes pero es lo que ha dicho Sandy en Festión de Cuervos Jaime de la Nada un poco extraño todo dice pues uno de los hombres astados aquellos que murieron en la batalla de laguas negras era el jefe de los carceleros de la fortaleza roja y lo dice en el contexto además en el que se habla de Rugen recordemos que Rugen es ese carcelero de las celdas negras que es muy extraño que todos le tienen miedo que va y viene como quiere por esos pasadizos y que sorpresa para nadie a estas alturas yo creo que todos sabemos que Rugen es Varys no hay más lo vio Aria con Ilirio en los pasadizos lo vimos a Varys vestido de él cuando fue a ver a Ned Stark las celdas negras y lo seguiremos viendo cuando siga haciendo sus cosillas de Varys así que la detención del jefe de las celdas negras que menciona Jaime en Festín de Cuervos le daría a Varys más libertad para hacer y deshacer como él quería en Tormenta de Espadas y Festín de Cuervos pues él ir y venir en ese disfraz de Rugen esta teoría es buena y yo creo que sin embargo no es incompatible con lo que pasa en realidad creo que es muy probable que sí los hombres astados sí existían como agrupación quizá incluso algunos de los que hemos mencionado sí pertenecen de hecho a esta agrupación y quizás no es incompatible que Varys dijese pues ya que le doy una lista de nombres y que por delante se va a llevar a todos a varios comerciantes y a varios no sé qué pues meto a uno o a dos que me molestan a mí o que incluso podrían estar trabajando para meñique y aquí no ha pasado nada yo creo que es un poquito la mítica de ambos ambas ambas pueden ser correctas en este caso pero en sí la teoría de que realmente detrás de esto no hay solo una intencionalidad de Varys de ayudar a Tyrion contra los espías Stannis no sé qué que haya un interés más allá pues le da otra dimensión más interesante y yo creo que es una muy buena teoría la verdad estoy bastante de acuerdo sabéis que no soy muy fan de teorías pero esta me ha gustado bastante aunque también juega un poco en el modo fácil entre comillas de qué misterioso es Varys es decir de alguna manera sabemos relativamente poco de Varys de hecho no es hasta danza que entendemos un poquito más cuál es la forma de proceder de Varys y empieza a haber de alguna manera especulaciones sobre lo que pasa en el futuro sobre cómo se va a comportar y demás y ya tenemos una construcción de personaje en nuestra mente mucho más clara pero es verdad que en esta claridad hay mucha más oscuridad porque a partir de ahí nos podemos poner a analizar todos los eventos que han tenido lugar en Desembarco del Rey o que han estado alrededor de nuestros personajes y es como Meñique un poco esto lo ha hecho Meñique cuando decíamos que Meñique era como el que movía las marionetas de todo y que todo era culpa de Meñique y me ocurre un poco lo mismo con esta teoría de Ibaris es decir no me parece tan descabellado que un grupo de personas que tienen cierto nivel económico que están viendo cómo sus negocios están evidentemente cayendo o incluso están sufriendo ataques porque se nos dice que la población de Desembarco del Rey está atacando a los comerciantes están matando a los comerciantes porque la ciudad sufre hambruna y eso es una realidad que hace relativamente poco que murió el rey Robert que era un rey que para empezar era un baración y además mantenía la paz en el reino a base de endeudarse pero eso obviamente es otro tema había paz en el reino y todo el mundo era feliz y en Desembarco del Rey las cosas iban relativamente bien no me parece tan descabellado que este grupo de personas sobre todo si lo comparo con la vida real la gente con dinero cuando vienen maldadas o gana más dinero o presiona al gobierno y no me parecería tan raro que creyéndose en una posición de poder precisamente por tener más dinero o por tener más influencia intentará jugar esa carta de o nos ayudas o nos vamos con el enemigo recordemos que al final la figura de Joffrey es una figura que se puede conocer por ciertas atrocidades que haya hecho pero que ni mucho menos la gente la conoce como podemos hacerlo nosotros o su familia entonces ellos ven a un niño rey un niño rey que si es cierto que es duro que mató al traidor de Ned Stark porque era un traidor no lo digo yo es lo que dicen en Desembarco y entonces eso tampoco se ve como una atrocidad en el sentido de que bueno pues ejecutó a un traidor como pasaba muchísimas veces y que dijeran bueno esto es un niño rey que encima está asesorado por una mujer yo creo que aquí si jugamos bien nuestras cartas y decimos que o atienden a nuestras exigencias o nos iremos con el enemigo apoyaremos a Stannis o que genuinamente apoyen a Stannis porque creen que al ser ese Valación que va a venir hermano de Robert que también les hizo pues hará que las cosas en Desembarco vayan bien porque ahora mismo encima la mano del rey es un enano diabólico y tatatatatata y le saliera mal la jugada y le saliera mal la jugada y le saliera el tiro por la culata eso es lo que nos vende el libro y es una explicación más que plausible y de hecho me inclino más hacia esa explicación por supuesto hay ciertos detalles que se comentan en la teoría y que mis compañeros han desarrollado y no voy a volver a desarrollar que podrían apuntar hacia el otro lado sea como sea yo insisto me quedo más con la primera opción o la primera opción es decir la opción oficial del libro pero aunque fuera por el otro lado dudo que volvamos a ir a hablar sobre los hombres estados si lo hacemos será quizás en alguna pequeña mención y tal vez sí tal vez se descubre que realmente Varys tuvo algo que ver pero de la misma forma que quizás Meñique haya movido los hilos en la sombra de muchísimas cosas y que nunca se nos llegue a confirmar creo que con este tema va a pasar lo mismo es decir al final sádico de Joffrey en este capítulo para entender lo que hace Joffrey con la gente que no le da la razón y para que como lectores nos posicionemos todavía más en contra de él si eso era posible entonces si me pedís mi opinión me inclino más hacia la versión oficial pero sin duda la teoría está bien tirada y claro tiene puntos que podrían encajar Sí estoy de acuerdo contigo en que no creo que en el futuro se mencione o se desarrolle mucho más esta historia de los hombres asastados en parte es una pena porque no hay mucha profundidad o no se hace mucho hincapié en esta bueno en este estamento social que no ha nacido no no es todavía una burguesía como tal es una protoburguesía es como un un suspiro de burguesía que está ahí como que existe ahí socialmente imponiente pero que todavía no está en el punto de desarrollarse como fue en el mundo real ¿no? se me ocurre ahora un ejemplo concreto que podría ser pues pista de quizá el cierto ascenso social de cierta clase protoburguesa pero está en Vientos de Invierno y no os lo puedo contar así que lo hablaremos supongo cuando salga Vientos de Invierno y salga ese capítulo y eso no lo haya cambiado Martín o si no buscaré otro momento pero ahora vamos a dejar hasta aquí el análisis de este capítulo que además volveremos la semana que viene con más de esta maravillosa saga de las aguas negras que está haciendo queremos agradecerles a todos vuestro apoyo en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon y menciona directamente las manadas de Fantasma Verónica Dane Elendor Pablo Villagómez Oriol Escudero Luna De Jade Lady Von Garstein y Álvaro García a la manada de Peludo Jorge Alvarado Andrea Angla María de Castro y Josep Roura y a la manada de Viento Gris Paula DR Belén Albeza Isabel Santos Edgar García Miguel Arias Juan Gutiérrez Marina Fresno Daniel Bernat David El Morao Blai Gerich Víctor Olivares y Lenin Olate muchísimas gracias a todos a quienes os han mencionado y también a los que no y estáis en las demás manadas de Patreon apoyándonos y por supuesto también a los demás oyentes además como siempre os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales que son la canción continúa en Facebook e Instagram y arroba la canción pod en Twitter y podéis usar como siempre el hashtag preguntas LCC nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad el juego ha terminado pero la canción continúa la canción la canción la canción la canción